Sábado, mi hermano, y me acordaba, hermano, que el Señor dice, echa tu pan sobre las aguas, y después de muchos días lo hallará. Amén. El trabajo, mi hermano, mire, Dios nos llama a que nosotros que prediquemos la palabra. El crecimiento lo da Él, a su nombre, gloria. Así que, mi hermano, así hay gente que todavía necesitan. Aún aquí, mi hermano, mire, en Puerto Rico, gloria al Señor. Amén. Se predica mucho la palabra del Señor. Ahora han salido muchos misioneros, hasta África, no, no, yo creo que en el mundo entero, hermano, que hay misioneros puertorriqueños para la gloria del Señor, y ha sido una pequeña Antioquía, gloria al Señor. Amén. Y si Dios le ha placido, gloria al Señor, y lo tiene a usted aquí en este lugar, es con un propósito. Amén. Que donde quiera que usted esté, alabado sea Dios, usted va a trabajar para el Señor. ¿Cuántos quieren trabajar para el Señor, mi hermano, en esta mañana? Amén. Que están dispuestos, alabado sea Dios. Amén. A decir, como dijo el profeta. Amén. Isaías, gloria al Señor, eme aquí, envíame a mí. Oh, gloria a Dios. Hermano, y seguimos ahí trabajando con los residenciales, gente que estaba en droga, hermano. Me acuerdo que en una ocasión, sé que también muchos conocen el lugar, en la perla del viejo San Juan, mi hermano. Duramos un año predicando allí, frente al punto, en la primera bajita que está arriba. Oiga esto, mi hermano. Gloria al Señor. Hermano, y de ahí, mi hermano, ahora al Señor, pues Dios nos trató con nosotros. Seguimos predicando la palabra del Señor. Yo me acuerdo que, estando así orando, yo comencé a ver, amén, un grupo de niños por las calles. Yo veía que yo tomaba a esos niños, los llevaba por las manos, mi hermano, y los guiaba a un lugar, que era el Señor. Y allí, mi hermano, pues Dios trató conmigo, amén, y comenzó, mi hermano, Dios a tratar para ir a levantar una iglesia, una obra en República Dominicana. Gloria al Señor. Y cuando fuimos, mi hermano, yo me dijo, te he mostrado el lugar, y te he mostrado lo que tienes que hacer, gloria al Señor. Eso fue en el 94. Mi alma adora a Dios. Y en el momento, mi hermano, Dios nos llevó, llegó el momento de salir, preguntamos al Señor. Dios nos confirmó la salida. Cuando vamos, hermano, comenzamos, ¿sabe qué? Con los niños, a darle escuela bíblica en la casa de una hermana. Allí, aquellos niños, hermano, que fueron recibiendo la palabra del Señor, mi alma adora a Dios. Y yo le dije, bueno, si tú quieres una obra aquí en este lugar, que aparezca un local para comenzar la iglesia. Y, mi hermano, eso fue en esta calle, en la calle 8, en la calle 6 que estaba atrás, había un local que lo estaban rentando. El dueño del local pedía, en ese entonces, mil dólares dominicanos, mi alma adora a Dios. Y yo le dije, Señor, bueno, si tú quieres que alquilemos ese local, que lo deje en 700, mi alma adora a Dios. Cuando hablamos con el dueño del local, le dijimos que era para una obra, por una iglesia, gloria al Señor, y lo dejó en 700 pesos para la obra del Señor. Amén. Dios confirmando que, gloria a Dios, que aquella era la parte de la obra que iba a hacer en aquel lugar. Hermano, comenzamos allí a dar los cultos con los niños. Tras los niños, mi hermano, comenzamos a trabajar con los hogares, con los padres, culto, estudio de la palabra. Y poco a poco, ¿no? ¿Qué? A través de los niños llegaron, ¿qué? Los padres, y llegó la familia. Mi alma adora a Dios. Oh, gloria al Señor. A mí comenzaron, Dios, mira, a obrar. Y una obra bien preciosa. Me acuerdo que frente al local había una señora que, esa señora, hermano, que era espiritista. Estaba en un segundo piso y cuando ve la iglesia allí y velo quedando oculto, desde allá arriba ella dice, qué bueno que está abriendo una iglesia en este lugar para que salve a Dios. Dios usando los cuervos, mi hermano, y las piedras, mi hermano, mire, confirmando la obra allí para la gloria del Señor. Denle un aplauso al Señor, mi hermano, alábalos sea Dios. Dios, oh, gloria al Señor, a su nombre, gloria. Mi alma adora a Dios. Hermano, porque Dios cuando tiene propósito, hermano, no hay nada ni nadie que pueda impedir la obra del Señor. A su nombre, gloria. Hermano, entonces, hay necesidad. Gloria al Señor. Entonces, hay un clamor, amén, que Dios tiene todavía. Y ese llamado sigue para cada uno de nosotros. Es necesario, hermano, que nosotros, que hemos sido recatados, que hemos sido libertados, lo que hemos recibido, y estamos gozando de la presencia de Dios y del poder de Dios. Váyanos, mi hermano, y hagamos la obra que Dios quiere. Obedezcamos el llamado que Dios quiere como iglesia. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Entonces, es necesario, mi hermano, amén, que el pueblo se una como una sola iglesia. Amén. Amén. Pídale al Señor, yo quiero sentir lo que tú sientes por lo que están perdidos. ¿Sabe que esa es la oración que tiene que tener nosotros? Cuando usted le pide, yo quiero sentir lo que tú sientes por lo que están perdidos, Dios va a poner a mí un amor tan tremendo. Amén. Y va a sentir, a veces queda tan angustia. Amén. Para buscar esas vidas que necesitan del Señor. Va a sentir el llamado, la responsabilidad. Amén. Que tenemos, que podemos hacer para la obra del Señor. Y hacer la obra del Señor como iglesia. Para eso Dios nos llamó a nosotros, mi hermano. Y nos comisionó. Id por todo el mundo. Y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyera será condenado. Amén. No dice si yo quiero. Eso está, hermano. Mire, algo, una orden que Dios da para todo creyente. Todo aquel que es salvo, mi hermano, se preocupa por ganar a otros. Porque otros sean salvos. ¿Cuántos sean salvos aquí en esta mañana? Amén. Pues, hermano, mire, desde hoy, si no se está preocupando, preocúpese de ganar alma para el Señor. Que otras vidas reciban y sean salvos como usted y yo. A su nombre, Gloria. Hoy seguimos trabajando, gloria al Señor para el Señor. Alabado sea Dios. Donde está la necesidad, hermano. Comenzamos a dar unos viajes misioneros. Allá también estamos dándolo todavía todos los años. En el mes de julio vamos. Allí, mi hermano, tomamos los niños. Señor, gloria al Señor. La familia completa nos envolvemos, mi hermano. Vamos todos por 30 días a aquel lugar. Y aquello, mi hermano, es tremendo. Aquello, mire, todo aquello. Y tú lo ves con esa algarabía, con ese gozo. Amén. Recibiendo, mi hermano, amén. Tantas cosas lindas del Señor. Le damos escuelas bíblicas. Le damos manualidades. Le damos deportes, mi hermano. Gloria al Señor. Tantas cosas preciosas. Y tú ves como... Bueno, ellos todos los años esperan ese acampamento. Ellos, yo creo que cuentan los días. Cuando nosotros lleguemos para dar el acampamento. Porque, mi hermano, es una fecha de regocijo para ellos y de mucha bendición. Y a veces son niños, mi hermano, pobres, que no tienen. Era el Señor. Me acuerdo que en una ocasión mi esposa le dio una muñequita. Una nena como de dos años, tres. A mí, mi hermano, cuando aquella niña recibió aquella muñequita. Se puso tan contenta y tan alegre que comenzó, mire, a bailar y a brincar. Qué bueno, ¿me entiendes? A bailar, ¿me entiendes? Y a brincar de contenta. Porque nunca le habían dado una muñequita, mi hermano. A otro lugar, llevamos juguetes que era... Me acuerdo, la de Alicen Reyes. Se le da juguete a los niños. Le preguntan, mi hermano, que se habían dado los reyes. Por allá había pasado los reyes. Le dijeron que qué era eso. No conocían lo que era el rey, mi hermano. Porque nunca le daban nada. Alabado sea Dios. Para que ustedes... Entonces, le damos libreta. Le damos cuaderno para dibujar y todo eso. Y, hermano, es un mover bien lindo para el Señor. Mi hermano, que damos campaña. Ayudamos a meter en diferentes lugares también. Glorar al Señor. Y hacemos la obra del Señor que Dios quiere. Amén. Dicenle a Padre Dios. Bienaventurado aquel siervo. Cuando el Señor venga, le encuentre asiento así. Amén. Que le encuentre trabajando, ¿qué? En la obra del Señor. Así que, mi hermano, el profeta entendió este llamado y obedeció el llamado de Dios. Pero no es cierto que nosotros también que obedezcamos el llamado que tenemos. ¿Cuánto Dios nos ha dado a nosotros? Mucho. ¿No es verdad que sí? Mi alma te adora a Jesús. Y si nos ha dado mucho, mi hermano, pues mucho nos va a demandar al Señor a nosotros. Así que no hagamos como el profeta, mi hermano, que al principio, hermano, que se regocijó. Dios, amén, estaba bajo bendición, estaba tranquilo. Mi alma adora a Dios. Estaba, mire, gozando de las bendiciones. Y se había olvidado de la gente que estaba alrededor que necesitaba de Él. Bueno, hay almas que esperan por nosotros. Señor, y Dios ha llamado, y Dios ha puesto talento en muchos de aquí, alabado sea Dios. Y ese talento hay que ponerlo, ¿sabes qué? A producir. Ese talento, hay que desenterrarlo. Hay que hacer lo que hay que hacer en el nombre del Señor. Hay un llamado para ti, alabado sea Dios. Y Dios te acuerda del pacto que hiciste con Él. Cuando te convertiste, Señor, aquí está mi vida, Señor. Yo te quiero servir para lo que Tú quieras. Envíame, Señor, estoy dispuesto a buscar las almas. Quiero hablar de Ti. Amén. Quiero cantar. Gloria al Señor para Ti. Mi alma adora a Dios. Dios no se olvida, mi hermano, de lo que hablamos con Él en el altar. Mi alma te adora a Jesús. Dios no se ha olvidado, ¿sabes qué? Del trato que Tú hiciste con Él. O el pacto que hiciste con Él. Es necesario, mi hermano, que nosotros obedezcamos. Amén. Que Dios que mire, restaure, mi hermano, ese fuego, esa llama misionera en cada uno de nosotros. Amén. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y en esta noche, en esta mañana, alabado sea Dios, hay un llamado. ¿Quién irá? Hay mucha necesidad, mi hermano, en la República, en Panamá, amén, alabado sea Dios, en Puerto Rico, aquí en Elizabeth también. ¿Hay trabajo para todos o no hay trabajo? Hay mucho trabajo. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos que están por ahí, amén, que no conocen al Señor. Muchos heridos, amén, defraudados, gloria al Señor, y nosotros hemos recibido del Señor. Amén. Hay que darle lo que Dios nos ha dado. ¿Cuánto están dispuestos, mi hermano, en esta mañana, a dar lo que Dios le ha dado? Amén. A buscar esa vida, mi hermano. Le doy un aplauso a Cristo en esta hora. Alabado sea Dios. Amén. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Gloria al Señor. Señor, en el libro, hermano, de Romano, dice la palabra del Señor que, ¿cómo irán si no hay quien le predique? Mi hermano. ¿Cómo ellos van a oír, no que están allá en la casa y no están en la iglesia? Gloria a Dios. Si no hay quien vaya y le hable de Cristo, mi hermano. Amén. Y los busque. Mi alma, te adora Jesús. ¿Cómo irán si no fueran enviados? Bueno, pues en esta mañana, el Señor que le envía, le envía, alabado sea Dios, para que hagan la obra del Señor. Para que lleven, amén, lleven, lleven, lleven que la obra de Dios adelante, gloria al Señor. Unido con una iglesia, con un propósito aquí en Elizabeth. Es necesario, amén, que la iglesia se una, alabado sea Dios. Y vaya a buscar, mi hermano, alabado sea Dios. Amén. Eso sembrado, gloria al Señor. Esa palabra sembrada en esa viña, mi hermano. Para que vengan a recibir palabra de Dios, bendición de Dios, aquí en la iglesia, gloria al Señor. Mi alma, te adora Jesús. En esta mañana, mi hermano, Dios te acuerda la promesa del Señor. Hay mucha necesidad. Mi alma, te adora Jesús. No vamos a ir primero, hermano, allá, pero no dice qué. Primero en Rusalén. Después en Samaria. Y después, hasta lo último de la tierra. Cuando comenzamos en Rusalén, mi hermano. Amén. Dios va a seguir dando y va a derramar más y más. Y va a bendecir, amén, mucho a la iglesia. Y después, mi hermano, que en Samaria, en todo alrededor. Y después, mi hermano, hasta lo último de la tierra. En otra palabra, mi hermano, gloria a Dios, el campo es grande y bien amplio. Amén. Porque todo el mundo, pregunto yo, mi hermano, ¿cuánto están dispuestos a ponerse en la mano del Señor? Mi alma, te adora Jesús. Pues mire, dice el Señor en su palabra. La miel es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la miel que envíe obreros a su miel. Mi alma, te adora Jesús. Mi hermano, es mucha la miel. Es mucho el trabajo. Es muchas las vidas que hay que necesitan del Señor. Y nosotros nos damos abasto. Amén. Por más que hagamos, ¿no? ¿Qué? Nos damos abasto. Son muchas las vidas que hay. Es mucho el trabajo. Gloria al Señor. ¿Qué Dios espera de nosotros, mi hermano? Que nosotros, mire, obedezcamos al llamado del Señor. Amén. Y nos pongamos donde el Señor quiere. Hacer la voluntad de Dios. En esta mañana, mi hermano, hay un llamado para ti, gloria al Señor. El Señor está aquí. Y Él quiere obrar en tu vida. Y Él quiere poner lo que te hace falta. Amén. Para poder hacer lo que tienes que hacer. Si Dios te ha mostrado un trabajo y comenzaste a hacerlo y lo dejaste, no lo dejes, gloria al Señor. Sigue, amén, buscando las almas. Sigue dando las células en los hogares. Sigue, gloria al Señor, visitando los hospitales. Sigue visitando la cárcel. Alabado sea Dios. Sigue haciendo la obra del Señor. Mi alma, adora Dios. Bueno, en una ocasión, un servidor de Dios que ya está con el Señor, alabado sea Dios, le preguntó, mi hermano, al Señor, Señor, ¿por qué son pocos los obreros? Y, hermano, y cuando él le hablaba así de corazón, llorando al Señor, el Señor le contestó y le dijo, porque yo llamo a mucho y mucho no me obedecen. Le dolió, mi hermano, en el corazón a aquel siervo. Mi alma, adora Jesús, como le dolió al Señor cuando Dios llama, cuando Dios capacita, cuando Dios pone el don, pone talento, mi hermano, alabado sea Dios, que Dios llama y la persona que no obedece. Amén. Alabado sea Dios. Y después que Dios pone todo eso, mi hermano, ¿sabe qué? Si nos...